Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Café Hugo. En este caso, nuestra itinerancia nos lleva a caminos muy interesantes alrededor de las redes sociales y de cómo se han utilizado incluso en los últimos comicios electorales. Pero bueno, antes que otra cosa, además de darles a ustedes la bienvenida, le doy la bienvenida a Carlos Castañeda, mi colega y compañero de programa. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Bien? Bien, gracias de nuevo aquí. Bienvenido. Y bueno, de manteles largos, porque tenemos el gusto de platicar y recibir aquí en nuestro estudio itinerante a Jimena Hernández y a Diana Encarnación. Ellas son responsable de comunicación y responsable de análisis de datos y estadísticas para Backchannel, que es una división de UGOV Lab. Y de hecho, creo que sería prudente comenzar platicando un poquito de qué es UGOV Lab y ya podernos además entrar. Pero bienvenidas, me da mucho gusto tenerlas aquí en el programa. Gracias. Gracias. UGOV Lab es una iniciativa que tenemos en conjunto con una red de laboratorios de gobierno en América Latina y España a partir del trabajo que hemos estado haciendo con NOVAGOV, donde además del trabajo que hacemos en la revista como medio de comunicación, difusión de las buenas prácticas de gobierno, estamos implementando una serie de proyectos de trabajo ya específicamente con administraciones públicas, estudios, diversas rankings, metodologías que estamos haciendo ya con personal como obviamente como Jimena, como Diana y con muchos más que tenemos ahí atrás que nos quieren dejar ver. Hola a todos. Entonces, bueno, pues con todos ellos ya les comunicaremos ya con más detalle, porque como les digo, somos parte de la red de laboratorios iberoamericanos de gobierno. Entonces, estamos de manteles largos también. Manteles largos, además aquí hay algo bien relevante para comentar y es que la tendencia de los laboratorios para gobierno es una tendencia que ha estado creciendo de manera importante, pero de manera muy reciente. Y es parte de los esquemas de innovación en los que el gobierno hoy está involucrado, porque la creación y el uso de laboratorios de gobierno para cuestiones, por ejemplo, como el caso de UGOV, para cuestiones de tecnologías de la información, permite a los gobiernos simular requerimientos muy particulares o problemáticas muy específicas y tener talleres o simulaciones de qué posibles soluciones podrían o no funcionar. Y esto, como pueden adivinar quienes nos están escuchando, tanto los funcionarios como el público o ciudadanos en general, pues esto implica que el gobierno no experimente con plataformas estables o con servicios estables, como los pasaportes o como distintos servicios, que cuando en el afán de innovar le meten mano, el upgrade resulta en un retrograde bastante indeseable. O consulten, vamos a estar publicando en el sitio de UGOV el decálogo de los laboratorios de innovación pública que se construyó con NovagoV a partir de un encuentro que tuvieron hace unos días allá en Madrid. Un saludo además a NovagoV hasta Madrid desde México. En conjunto con la Universidad de Chile, con la Universidad de Buenos Aires, etc. Entonces hemos estado trabajando con todos ellos en la construcción de este decálogo, que precisamente tiene mucho que ver en de qué se trata hacer un laboratorio, cuáles son sus objetivos y para qué sirve. ¿Por qué estamos haciendo una nueva figura de laboratorio si no quedarnos con lo que ya tenemos? Claro, 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 claro. Pues bueno, dentro del laboratorio de UGOV y de los trabajos que realizamos... Ya dejaremos que hablen ellas. A eso voy justamente, me voy a poner pausa, le prometo. Pero además de nuevamente darles la bienvenida, platíguenos un poquito, ¿qué es justamente lo que hace Backchannel, esta división de laboratorio de UGOV, alrededor de comunicación digital y comunicación política? ¿Cómo juega el cruce de gobierno, política y tecnología con lo que ustedes están haciendo? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que está súper interesante, sobre todo lo de las redes sociales. Todo el mundo tenemos, como todo el mundo las conocemos. Pero normalmente se utiliza en una forma como de vomitar información y no de comunicar. Entonces lo que Backchannel hace es precisamente diseñar esta línea discursiva de lo que queremos decir y a quiénes lo queremos decir. Que sea algo de interés, algo útil para las personas. No solo lo que solemos hacer, no, a su vez una foto, que igual no cuenta mucho la foto, con un copy, que tampoco te dice mucho. Y la gente no sabe más que la institución, o el candidato, quien quieras. Quizás se pasó por algún evento y ya no saben ese evento de qué fue, en qué me va a beneficiar a mí como ciudadano. ¿Cómo participan? Que la pregunta es a lo mejor medio retórica, pero es que hay que hacerla. ¿Cómo participan y cuál es la relevancia de las estadísticas y de los datos cuando alguien, como un personaje político o una institución, pretenden comunicar algo? ¿Cuál es la relevancia? Qué bueno que llegas al punto. Precisamente... Es el punto que a mí me toca. Les cuento. Ok. Es súper importante, como estaba platicando Jimena, llegar a la población específica que queremos manejar ese mensaje. Ahí está. ¿No más es mejor? No. Llega más es mejor. Porque típicamente, eso es importante que lo digas, en estas campañas... Yo quiero un millón de amigos, como Roberto Carlos. Es en campañas recientes, en estas campañas presidenciales que acaban de terminar, que se manejó mucho, o se permeó mucho la idea del estilo como de los medios tradicionales. A mayor inversión de pauta, mejor comunicación. ¿Esto crees que es cierto? No. Te cuento por qué. Venga. Tuvimos la experiencia en una delegación de la Ciudad de México. Este, una delegación bastante grande. La verdad, podríamos compararla con cualquier ciudad de cualquier estado. Claro. Hablamos de más de un millón de habitantes. Así es. Pero, ¿qué pasa? Esa delegación tan grande, con diferentes matices, por distintas colonias, con distintos indicadores, pues, obviamente, tú no vas a llevar el mismo mensaje a la colonia Y que a la colonia X. Ok. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ok, tenemos toda nuestra base de datos, hacemos un estudio y un análisis sobre indicadores sociodemográficos, vivienda, educación, estilo de vida, incluso. Entonces, ahí es cuando llegamos nosotros y hacemos el mensaje que se estructura específico para la población a la que queremos llegar. Entonces, aquí, en esta campaña fue muy importante, ¿por qué? Porque la inversión fue mínima. Ok. O sea, realmente es que es increíble, la verdad, lo que se invirtió. ¿Estamos hablando de millones? No, no, no. ¿De cientos de miles? No, no, no. No, no, pero digamos a miles y realmente sería una inversión del 10% de lo que normalmente utilizarías si fueras por cualquier otro medio. O sea, estamos hablando de optimización, de recursos. Optimización, porque además, ¿sabes? Que ese peso que te estás invirtiendo, completamente el peso le está llegando a las personas y queremos que sepan ese mensaje en particular y que les va a ayudar. Ok, ok, ok. ¿Cuáles son los retos que enfrenta entonces una institución o un personaje político que quiere comunicarse y que además, la parte que criticaría yo, pues, es que hoy creen que con una inversión millonaria logran el objetivo de comunicación? Y yo siempre lo que he dicho es que lo que logran en todo caso es aturdir a su audiencia y eso no necesariamente implica que recibieron tu mensaje. Sí, porque le pueden hacer una inversión de, no sé, millones y llegarle a un millón de personas, pero, no sé, mi distrito es de 80 mil personas. Claro, ok. Entonces, no tendría ningún sentido que yo le llegara a 920 mil personas que no tienen ni idea con los problemas que se manejan en esa delegación, en esa circunscripción. Ahora, tú estabas comentando que lo habían hecho en un ejercicio delegacional. Así es. ¿Esto aplica, en todo caso, a una comunicación más nacional, por ejemplo, como el caso de candidatos a la presidencia? Sí, claro, totalmente. De hecho, tenemos cruces de todo el país. Ok. Entonces, realmente, es una cruce de base de datos a nivel nacional con local. Entonces, podemos llegar, incluso en algunos lugares, por colonia. O sea, que suena un poco a lo que habíamos escuchado con Cambridge Analytica, en el sentido de, le estás entregando, le estás haciendo algo. Pero legal, legal, legal. Pero sí es un poco esa visión. Sí, es un poco esa visión. Los datos están públicos. De hecho, nosotros los damos a las dependencias, a la INE, etcétera. Pero inclusive aquí mismo, en esta misma mesa, somos cuatro personas súper diferentes. Cada quien, inclusive, para llegar aquí, como llegaste en metrobús, en carro, en bicicleta. Entonces, con estos datos sabemos. A ver, si el tema es bicicleta, decirles que ya se abrió la otra estación de ECOVICI. Ok. ¿A quién le va a interesar? Bueno, a los que se mueven más en bicicleta. Si me hablo un poco de cara de envidia de mi parte, es que hay quien camina a esta oficina. Sí, claro. No voy a decir, no, precisamente. Pero, no voy a decir. Pero, ¿cómo, cómo? Si yo soy un encargado de comprar este servicio, les cuento. Hace muchos años, hace 10, precisamente, que terminó la campaña de Obama, hubo miles de equipos que llegaban y te decían, yo estuve en la campaña de Obama, yo soy el gurú de esto. Y, bueno, cuando yo estuve en esa otra vida, al menos tuve cinco equipos que llegaron. Y dices, bueno, ¿y cómo identifico? ¿Qué es lo que tenemos que, como tomadores de decisión, que tenemos que adquirir este tipo de servicios? ¿En qué nos debemos fijar? ¿Cuál es la propuesta válida? O sea, ¿por qué? ¿O cómo diferenciamos? Porque hay miles de agencias que hacen esto. Eso es, hay miles de agencias que se venden como community managers, y yo soy aquello, yo ya voy a crecer tus redes a tanto, cada, cada, cada like es un voto. No, no, no. Etcétera. Eso es lo primero. O sea, el que llega y te dice que like es igual. Le picaste el botón. Sí, verdad. Igual un voto. O igual a una compra, igual a cualquier acción. No. Ya en ese momento, seres de las puertas, huyan de esas personas. Sí. Eso es importante, porque sí ha habido un crecimiento en empresas o agencias que te venden esta posibilidad, pero vemos que en muchos de los casos son agencias que garantizan un poco los resultados, si no te en cuenta comilla uso, precisamente basándolo en una buena y jugosa inversión en pauta. Y claro que invirtiendo con pauta, o sea, teniendo una buena inversión, pues vas a tener números. La pregunta es, ¿sirpen esos números o no sirven muchos esos números? Si es inflar nada más las redes, ver que de pronto tienes muchísimos seguidores, pero nada de interacción, nadie que te comente. Claro. O sea, no tiene nada que ver. Realmente los que te están comentando, los que te están poniendo que like, que me enoja, cualquier cosa, cualquier reacción, son las personas que te están consumiendo. Sí. Sí. No, bueno, entonces ya me decepcionaste. Hay que recordarte. Ya no soy una red, una estrella de la red. Yo, nadie me comenta. Pero también es súper importante, que si eres una cosa aislada, si eres una cosa aislada, también está mal. Meterme nada más a pauta por meterle, tú no vas a llegar a nada. Tienes que también hacer una estrategia de comunicación, cuál es el mensaje de quién para quién, y cómo vas a llevarlo. Instagram también es diferente que Facebook. Entonces, cuando llegan a decirte, necesitas invertir tantos ceros en pauta, y con eso, no. Siempre la estrategia de comunicación debe ir de la mano, de una estrategia muy buena, de micro segmentación. Ok. Justo lo que necesitamos, llegar al mensaje correcto, a las personas correctas, a nuestro target que estamos buscando. Aparte dejar de derrochar en campañas. Sí, claro. Claro. Pero, por ejemplo, esta micro segmentación, ¿cómo se logra? ¿Cuáles son los factores que logras percibir? Es decir, correcto, con esto vamos a hacer micro segmentación. Mira, primero, yo te diría que conocer perfectamente, al público al que quieres llegar. Entonces, no sé, tú llegas y me sabes que, este, yo tengo un restaurante, entonces, va a estar en tal colonia. Ok, entonces, primero lo tenemos que hacer, es checar la colonia, checar los indicadores de las personas que viven ahí, y también de los visitantes, hay mucha gente que no vive ahí, pero que la frecuenta, ya sea por trabajo, por... ¿Cuáles son los indicadores que consideran, o algunos de los indicadores, que en este caso, en el ejemplo que escribes, consideraría? Sí, yo diría que edad, principalmente, nivel socioeconómico, sí, hábitos, muy bien, y también un factor muy importante, es el nivel de escorrería. Ok. Serían esos cuatro factores, y de ahí, la verdad es que se desencadenan muchos otros. De esos cuatro factores, se desencadenan 107 indicadores, que son los que nosotros manejamos. O sea, realmente sabemos, en esta colonia, este, hay tantas personas, de tal edad, de tal género, y el 20% de la población, tiene arriba de la licenciatura. Bueno, inclusive si les gusta iPhone o Android. Así es. Ok, ok. Y otra cosa, perdón, otra cosa súper importante, que creo que tenemos que mencionar, la mayoría de las agencias, pautan con los indicadores que Facebook te da. Ok. Entonces, eso es algo, ¿mande? Y eso no sirve. No, no. No, no es una cosa. No, no es una cosa. Digamos, la versión medio newbie, de la cosa, de hacerlo. Sí, te da indicadores, la verdad es que muy, pues te da aire. Entonces, nosotros lo que hacemos, a veces hay que acercarse a los que saben. Sí, sí. Es que eso iba yo a decir, ahorita, comentaste algo importante, y te iba yo casi a hacer un reclamo, con evidente sarcasmo, pero era el sentido de decir, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que se aplica una metodología, para poder llegarle a la gente correcta, no es, pásame el número de tarjeta, para poder pautar al grupo, del segmento, de la ciudad, del estete. No. Ah, muy bien. Eso es interesante, pero eso es interesantísimo, porque quienes nos están acompañando, justamente, tomadores de decisión en gobierno, para la comunicación social, dentro de la comunicación social, entendiendo toda la beta digital, que hoy lleva un gobierno, o en todo caso, un partido político, o un actor político, es muy importante, que tomen esto en consideración, la importancia de esto, la micro segmentación. Así es, micro segmentación. Te voy a decir un ejemplo rapidísimo. A ver. Te vas a dar cuenta, cuando están micro segmentando, porque, en su video, tienen, 500 views. Cada view, le costó, 400 pesos. Eso quiere decir, que están segmentando, con la información, que te da Facebook. Nosotros, tenemos un video, con, 30 mil views. Cada view, salió en, .030 centavos. ¿Punto cero? .030. O sea, ni siquiera el centavo. Ni un centavo. Ok. Esto, gracias a que le hablaron. Porque no le estoy hablando, nada más, a un millón de personas, al aire, que no sé, ni siquiera si viven, en esa circunscripción. Estoy hablando justo, este, a la población específica. Muy bien. Entonces, suena, suena a que quiero llamarles yo. Suena futurista, suena al mismo tiempo, un poco spooky. O sea, hablamos de la, la importancia, pero también lo, abrumador que es saber, lo muy bien encontrado, que nos tienen, las plataformas digitales, el entorno digital. Y es una de las, es una consecuencia, y es una gran ventaja. Es un trade off, del que hemos hablado mucho. Claro. A mayor información nuestra, mayor riqueza, en nuestras experiencias digitales. Claro, pero es que también, con el riesgo que conlleva. Es que muchos también lo ven como, invasión y preferencia, pero a ti, que te interesa, bueno, a mí como ver que me interesa, el nuevo shampoo de tal. Claro, que lleguen un anuncio, que es un, o sea, es un espacio, que no estás viendo. ¿Esos definidos? claro, claro. Tienes sedoso, pero nada de eso, pero te interesa, pues, y te aparecen, o sea, se nota cuando la campaña está mal dirigida, porque me aparecen a mí esos anuncios. Y entonces, te estás acostumbrando a pasarlos, porque no tienen ningún sentido para ti, ¿no? O no sé, algo que está fuera de mi segmento, ¿no? Es juguetes para... Que eso iba yo a preguntar. Esto implica entonces que hay anuncios, o mensajes, pues, que estando en tu red social, no vas a ver pasar, o no en la versión, que probablemente sí va a ver pasar tu esposa. Claro. O tu hijo, o un amigo tuyo, que tiene diferencias importantes en el perfil, como no estar casado, o no tener hijos, en todo caso, cosas por el estilo. Pero es que al final, a veces vemos las promociones, la publicidad, como un mal necesario, pero la verdad, ¿a poco no se te hace interesante cuando llega una oferta de un vuelo de avión, que te hace mucho sentido, porque tú querías ir a esa ciudad, y por eso ya habías estado investigando, etcétera, te llega una buena oferta, la tomas, que de otra manera no te llegaría, si no hacen bien ese trabajo. Bueno, pero es un poco el ejemplo que describes, ese que te provoca, a esta sensación de frío que recorre tu cuerpo, porque tú venías de Google Search, buscando vuelos, vas a Facebook, y te encuentras justamente ese tema, y es como de, ¡ay! ¿Qué busqué antes? ¿Qué busqué antes? Pero al final, es que sí apeló a la utilidad de la publicidad en ese sentido, porque te lleva, o te está trayendo la oferta que tú necesitas, es la cuestión, o sea, porque vemos la publicidad así como, pues ya me apareció, estoy viendo mi video de YouTube, y me aparece un comercial. Claro, y a nivel de comunicación institucional, aparte sería mucho, porque una parte es de que todo te sale, cosas que ni siquiera sabes, pero ¿qué pasa si algo te interesa y no te enteraste? Claro. Por ejemplo, vive en una corona que de pronto te van a multar, si te estacionas en tales lugares, ¿por qué no a ti te está llegando esa información vía redes o vía como sea? ¿No les sucede con esas actividades culturales que entras ya, porque te acordaste que existe la página, y entonces dices, ya se te pasó, estuvo el concierto que yo quería ver desde cuatro años, gratis, a dos cuadras de mi casa, exacto, estuvo increíble, o sea, te perdió una oportunidad de tener un buen acercamiento, y eso pasa mucho, pues por ejemplo con campañas educativas, con campañas culturales, de salud, por ejemplo, ¿no? La famosa vacunación de influenza, o para tus animales, tus mascotas, que desearías que alguien te hubiera dicho, oye, ahí viene la vacuna. Claro, entonces más de que publicidad, estamos hablando de una buena comunicación institucional. Ok, ok, ok. Me respondió la pregunta, o sea, si ya lo saben, porque me respondió la pregunta antes de que la hiciera, ya nos come un poco el tiempo, esta cosa siempre es como muy, se va muy rápido, yo les agradezco mucho que podamos platicar con ustedes de estos temas, porque es un tema que le interesa más mucho a los funcionarios que nos acompañan, y los colegas de tecnología y gobierno, y que es relevante además, y yo quisiera nada más cerrar con dos cosas, una pregunta para las dos, ¿debe el gobierno siempre, este conocimiento, esta metodología, esta forma de comunicar correctamente, ¿debe siempre contratarle al gobierno? ¿Es un conocimiento que el gobierno debería más bien entonces adquirir para el poderlo aplicar, y hacerlo parte de la metodología con la que el gobierno se comunique constantemente a la gente? ¿Cómo ven ustedes esto? Claro, el gobierno tiene que servir en todos los aspectos a la ciudadanía, y va desde llevar a cabo una acción, hasta comunicar que está haciendo esa acción, yo ciudadano, ¿cómo voy a saber si lo está haciendo? y luego cómo voy a deliberar, si eso lo está haciendo de manera correcta o se puede mejorar. Ok, ok, ok. Y aprovechar totalmente que estamos, hoy en día las redes sociales, digo, te levantas y lo primero que haces es checarte en el parámetro. tú, tú, porque yo, yo me cuesta muy tarde viendo mis redes sociales. Yo hago ambas, entonces sí, tienes toda la razón. Por eso es súper importante que, que toda, como dice Jime, o sea, las redes sociales, para lo que nos ayudan, es generar conversación. Entonces, es súper importante que en Facebook, esté, actualizaciones de cualquier secretaría que gustes y mande, o sea, que tú, que tú puedas meterte en cualquier momento, y checar que sea todo un reflejo, que sea un espejo, nosotros sí lo manejamos, ¿verdad? Siempre lo que pasa en territorio, tiene que estar en redes. Ok, ok, ok. Tiene que ir de la mano. Tiene que ser multicanal, integral. Así es, claro. Perfecto, pues bueno, nos despedimos, no por falta de tema de conversación, porque se me ocurrían muchos otros temas que podemos platicar. Lo que sí podemos es comprometerlas a que nos acompañen en más ocasiones. Exacto, que sigamos haciendo esto. Trataremos y prometemos hacer cada vez más cortos estos videos, pero es que es muy complicado. Sí, es muy complicado. Sí, es un reto el entorno digital. Mío, ponerme pausa, está, es un reto, pero lo tomo como personal. No, porque los temas son, son agradables, son interesantes, creemos que para la audiencia es interesante. Gracias por habernos seguido nosotros, en los otros episodios que hemos tenido. Como les decimos, comenten, díganos qué quieren saber aquí, a quién quieren que tengamos como invitado, si quieren venir ustedes, síganos en las redes sociales, y bueno, ellas ya les darán más elementos para que nos puedan seguir. Exactamente, si ven una mejora sustancial en nuestra, en general, en nuestra comunicación digital, en redes sociales, pueden adivinar a qué se debe justamente, y a quiénes se debe. Pero bueno, soy Emilio Saldaña, El Pisu, Carlos Castañeda, les agradecemos mucho el que nos acompañan en el programa, les recordamos que parte de este programa, y parte de esta entrevista, lo pueden seguir también a través del programa de radio digital, que tenemos con INCU, que es UGOV Radio, que también les pedimos que nos hagan el favor y el honor de acompañarnos, y Jimena Hernández, Diana Encarnación, de Back Channel, la división de laboratorio de UGOV, qué bonito. Gracias por acompañarnos en el programa. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, muchas gracias, hasta luego. Gracias.